Por aquí que se dañan los motores, acá hay llorados. ¿Cómo se ve la calle? Tiene que arreglarla. Cuando aquí llueve, vea. No es fácil. Cualquiera se está bajando su huevo por aquí. ¿Cómo le llamas al entorno aquí? La noriega. La calle, la calle. Está malo la calle, súper malo. Esto está bueno, patrullo, ya tenemos un cable. ¿Cómo le llamas al entorno? Los guantes. El aerónimo. El aerónimo. El aerónimo. El aerónimo. Deja. Gracias.